Es que de verdad te desconcierta todo lo que está pasando en este mundo Para alguien que no quiere lastimar a otro, ve que todo es violencia Y que cada vez es más fuerte y que cada vez baja más la edad de la gente violenta De la gente resentida Se hace difícil continuar, está muy difícil Se hace muy difícil porque la gente se ha venido arropando en mentiras En mentiras y aceptar la mediocridad, aceptar la destrucción, aceptar lo podrido como parte de su día Y es un proceso que en lo particular en Venezuela no es nuevo Y yo quiero poner un ejemplo de esa realidad para poderlo plantear y proyectar para el mañana de Venezuela Tú sabes que yo regularmente pongo de ejemplo lo que fue la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez Como el último periodo de desarrollo y progreso de Venezuela El general Marcos Pérez Jiménez gobernó de manera unipersonal Durante siete años Durante siete años él tomó una serie de proyectos que había comenzado como junta militar en aquel entonces Y que después de esos primeros tres años vino su espacio de ejercicio directo Y transformó el país Sacó a Venezuela de la Venezuela rural y la hizo en ese paro de libertad, progreso y desarrollo Que duró hasta muchos años después dentro del marco de la pseudo democracia Lo que logró hacer Marcos Pérez Jiménez fue un desarrollo enmarcado bajo un esquema de lo que él llamó el nuevo ideal nacional Que tenía como marco el amor a la patria El despertar y el construir nación ¿Quiénes no querían que se construiese la nación? La izquierda Los comunistas no soportaban eso y por lo tanto los comunistas eran perseguidos, reprimidos Y por eso el gobierno era ejercicio dictatorial Decir que si eso no es una presidencia constitucional Eso es parte del disfraz frente a la realidad del ejercicio del gobierno No era una dictadura, por supuesto El asunto es que mi país hoy en día Muchos por fin están despertando a esa realidad Durante años se mancilló a la dictadura Y se dijo que la dictadura era mala, 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 mala Pero hoy vivimos todavía en base a las construcciones, a las obras de la dictadura Cada vez que se realizan los números económicos de lo que era Venezuela En los tiempos de la dictadura Hacen recordar que algo muy malo pasó Que no solo llegamos aquí al periodo de Chávez de total destrucción de Venezuela Sino que teníamos un gran periodo de destrucción durante los años de la pseudo democracia Entonces el asunto es que ese país de aquellos años Logró el socialismo, el comunismo Hacer que se aplaudiese el fin de un gobierno Que trajo desarrollo, progreso, oportunidad Y que era reconocido en el mundo como un faro de libertad La dictadura del marco de dinero El asunto es que mi país lleva soportando más de dos décadas Más de veintitantos años de formal destrucción Y lo siguen metiendo bajo el juego democrático Mi país se ha sumado en un esquema increíblemente ridículo Del entendimiento de la realidad más allá del entendimiento político Y ha venido soportando mentira tras mentira durante más de dos décadas Vistiendo de democracia el proceso de destrucción de Venezuela En mi país, poco a poco, por fin, ciertas voces empezaron a calificar esto como dictadura Lo cual es un error hecho, es una tiranía formal Y será necesaria una dictadura para reconstruirlo Pero cuando mi país todavía aún quiere creer que el proceso de destrucción es válido Y tiene que ser tratado de manera democrática Cuando le hablas de la dictadura democrática, de la dictadura necesaria Te saltan con la pendeja No, otra dictadura Pues sí, partida de pendejo Una dictadura necesaria es lo único que va a poder mantener al país unido Quieren ponerle nombres, apellidos Mientanse como les dé la gana Mientras no se entiendan la necesidad de un hecho de fuerza En la instalación de un gobierno de fuerza para mantener al país medianamente cohesionado Y que ponga fin a la violencia institucionalizada por la estructura chavista Y que de alguna u otra manera comience el proceso de reindustrializar De dar la oportunidad a que el país vuelva a industrializarse Que el país vuelva a crecer Que el país tenga la oportunidad de desarrollarse Darle libertad al individuo Darle libertad a la empresa Darle libertad real Buen libertinaje ridículo Que es lo único por lo cual lloran Cuando se entienda la necesidad del orden, justicia para el desarrollo Cuando se entienda que la palabra justicia es justicia Sin el apellido social Sin el apellido de justicia transicional Cuando se entienda la necesidad de crecer De manera ordenada para el desarrollo de una nación Cuando se entienda la importancia y la idea De lo que significa la palabra nación Comprenderán que han sido increíblemente irresponsables De soportar de manera democrática Veintitantos años de destrucción Y recordarán que siete años de progreso Constante, comprobado, demostrado Fueron echados para atrás Para que estuviésemos esto Para tener este desastre El mañana de Venezuela depende de un hecho de fuerza Para la instalación de un gobierno de fuerza Que si Dios quiere vendría a generar parte de ese proceso De reconstrucción nacional De darle una idea del país Y poder dejarle algo al mañana de nuestros hijos Y no el desastre que está viviendo hoy Venezuela Si el venezolano logra entender la importancia De respaldar la construcción, el desarrollo Y la importancia de censurar Y sentir vergüenza por haber respaldado Apoyado, tolerado la destrucción de 20 años Quizá Venezuela tenga futuro Mientras el venezolano esté todavía en la dualidad De entender esa realidad Por supuesto no va a haber futuro Y es una cosa muy importante para entender Venezuela es faro y reflejo Es un país propulsor de una idea Si las ideas no entran en el desarrollo Las ideas correctas no entran en el desarrollo De la mecánica De la función de Venezuela Para Latinoamérica no se ve tampoco muy buen futuro Pero es que es difícil para el venezolano entender Cuando el guiado hace votos Para volver a la mesa de diálogo en México Y volverán Eso lo hemos explicado más de una vez Y lo pusimos hasta el fe Sí, sí, sí Lo explicamos de manera clara Que unas semanas antes de noviembre Por supuesto iba a haber una pausa Porque se tenía que mover un poquito De disconformidad De que existe el más real pelea Entre el gobierno y la oposición Por supuesto que después de las elecciones Quizá se tomen todavía todo diciembre O hagan un gran esfuerzo Hay que luchar por el país Y en pleno diciembre Están de nuevo en la mesa Buscando la oportunidad De la salvación nacional Y ese festival de paja Que saben manejar muy bien Todo el esquema de izquierda Todo ese drama Que saben manejarlo constantemente Quizá veamos la mesa funcionando De nuevo en México Antes del cierre del año Por lo menos una reunión Como hemos dicho El esquema mexicano Es para más de seis meses Llevamos cuatro horas Que llevamos No, llevamos como dos Tres meses Todavía nos faltan tres meses De show como mínimo ¿Qué hay de que Saab ya había hablado Con las fuerzas de seguridad Y ya había adelantado Algunas cosas? ¿Es cierto o es rum rum? Mira, puede ser perfectamente cierto Hay hasta un choque de juegos Con respecto a ciertas declaraciones Hay supuestamente una declaración Donde Saab dice Sí, yo conozco a tal persona Y dice tal cosa Sí, pero yo voy a arreglar esto Usted no tiene mayor problema Y hoy en las declaraciones modernas Saab niega que conocía a esa persona Entonces no se sabe en realidad Qué es lo que está pasando Lo cierto es que En cuanto al caso Saab Y en el caso general del Pollo Y en el caso general De muchísimas personas Que han estado involucradas En cuanto a negocio turbio Con el gobierno Muchos de ellos han hecho Conversaciones previas Con las autoridades norteamericanas En distintos sentidos Porque muchas veces Se ven frente a una acusación menor Creyendo que así van a librarse Y facilitan cosas Con respecto a una acusación menor Un señalamiento menor Pero no entienden Que los tipos tienen El libreto completo Los tipos tienen El libreto completo Y saben todo lo que hiciste Entonces te voy dando Un caramelito Para que tú te creas Te asustes O declares O avances En algún tipo de negociación Que te brinden La oportunidad De ir negociando Una eventual sentencia No es nuevo Pudo haber sucedido En el caso de Saab Sucedió en el caso del Pollo Entonces Lo que pasa es que El Pollo se dio cuenta Ah no me van a cumplir Entonces me callo Y me voy para España Y me estoy en otro lado Pero él ya había declarado Previo al asunto De cuando Lo detuvieron en Aruba Entonces Son cosas viejas Que se quedan ahí Como en una gavetica Esperando su tiempo Para la salida Y ahora ya La Audiencia Nacional Española Decidió aprobar La extradición De Adrián Velázquez Figueroa Bueno La esposa también La enfermera Como es Claudia Algo Sí Él era Bueno Ella enfermera de Chávez El dedecan El blanqueo De instrumento monetario Él Milonario Claro Como enfermera Lavaba muy bien Claudia Díaz Bueno Él ya está Y también La Audiencia Nacional Española Autorizó La Fiscalía Italiana A interrogar A don Pollo Carvajal Sí Era parte de lo que hablábamos Con ese movimiento Político Es muy Y volvemos a resaltar Esto Es muy importante Que Italia Haya atendido a eso Lo que tiene que ir Preocupando Al público en general Es porque Portugal No dice nada Si sale lo de Portugal Mejor que no se destape Completa 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 No hay un solo espacio Que no tiemble Frente a lo que se puede destapar ahí Ya es una cosa que Y lo abozamos aquí en el programa Hace tiempo Francia Inglaterra Son países donde Los capitales del chavismo Llegó Y es muy fácil Identificarlo A través de su candidato Que promovían Que decían Dónde iba El detalle Y van a encontrar Los hilos Que lo conectan A Venezuela Y en este caso Mucho A través del pollo Y en este caso Mucho A través de Portugal Maduro acusa a la mujer del pollo De terrorismo Y bueno No sé cuál será el movimiento Pero Conspiración y terrorismo Bueno Total Para acusar Acusemos Bueno Lo que pasa es que Todo esto entra Dentro del mundo De lo visible Porque Mira Hace años Yo escribí un artículo Que terminaba Con un párrafo Donde decía Ojalá el país despierte Antes de ser catalogado Como patrocinante De terrorismo internacional Este Por supuesto La parte de patrocinante Del terrorismo internacional Quedó ya atrás Las clasificaciones Para lo que ha Hecho El chavismo En el mundo Rompen esquemas Saber Que Muchas de las Acusaciones internacionales Con respecto Al pollo Donde se ven vinculadas Cuentas Al pollo Y a SAF Donde se ven vinculadas Cuentas Pertenecientes a Venezuela Empresas venezolanas Como PDVSA Pueden estar involucradas De manera directa El terrorismo internacional Va mucho más allá Del esquema De ser patrocinante De Lamentablemente El chavismo Utilizó A Venezuela Algún nombre de Venezuela La bandera de Venezuela Como un polito El proceso revolucionario Necesitaba una estructura Como Venezuela En su momento Para poderle dar avance A este esquema De destrucción global Que se está viviendo Entonces No hay sorpresa Con respecto a eso El país El que tiene que terminar De entender Que por cada día Que permanezca El proceso revolucionario En el poder Menos País Habrá Menos Y menos País Habrá Y más dura Será la tarea Para poder rescatar El rescate De Venezuela Parte del entendimiento De las realidades Políticas Sembradas Para que llegara El chavismo Las realidades Políticas Económicas Que generó El chavismo Y la realidad Del entendimiento Geopolítico Que deja La huella Del chavismo Para poderle dar Forma A cada uno De los pasos Firmes Necesarios Dolorosos Que tendrá que ejecutar Venezuela En el mañana inmediato Estaba viendo La noticia Que Padrino López Ordenó La desactivación De los 23 Regimientos De la guardia Del pueblo Y que la decisión Se tomó Por petición Del comandante General De la guardia Nacional Era tanto El descalabro De las denuncias Que hubo Que desarticularlo Mira Chávez Cuando llega Al gobierno Chávez Tenía ciertas Deudas Que cobrar Una de sus Deudas Era con ese Componente De la fuerza Armada La guardia Nacional La guardia Nacional Representó Uno de los Obstáculos De Chávez En su golpe De 1990 Que es el Principal Obstáculo Que vivió Chávez Para ese Momento Por lo tanto La guardia Nacional Que era muy Proclive A ser Corruptible Porque maneja Las áreas De frontera Control de aduanas Y cada una De estas cosas Y la guardia Nacional Es el cuerpo Castrense Que tiene Que tiene Constante Conexión Con la situación De seguridad Es decir De seguridad El día a día Es como una Policía Militarizada Pues Nosotros contamos En el país Con los tres Cuerpos Fundamentales Como cualquier País Fuerza Fuerza Aérea El armado O marina Y el ejército Junto a eso Tenemos este cuarto Componente Militar Que fue un componente Creado Por el general López Contreras Bajo el esquema De las fuerzas Armadas De cooperación Un componente Multidisciplinario Que vendría Poco a poco A tomar ese esquema De policía Militarizada Y a soportar Todos estos servicios Que fueron necesarios A posteriori Como control Directo de aduana Y lo demás Desde el principio Chávez buscó Envilecer Y destruir La fuerza La guardia Nacional De una manera Inmediata Y los comandos Urbanos De la guardia Nacional Fueron transformados En lo que se conoce Como la guardia Del pueblo Que no es simplemente Eso Sino La guardia Nacional Con sus comandos Urbanos Fueron Dedicados Y son por supuesto Los llenos De gente Más Envilecida Generando Por supuesto Un esquema De ir destruyendo Aún más La imagen De lo que era La guardia Nacional Ahora En esta gran Amalgama De destrucción General Que se ve La fuerza Armada La fuerza Armada Va a intentar Lavarse la cara Y estigmatizando Ella misma A uno de sus cuerpos El cuerpo Que desde el principio Chávez quería Ha destruido Que era la guardia Nacional Primera etapa Ahora La guardia Del pueblo Después poco a poco Ese mismo Comandante De la guardia Nacional Ejecutará El decapitamiento Formando La institución El incendio En la refinería El palito Me parece que fue De enormes Proporciones No vi el video Que publicaron Pero Leí que Fue de grandes De grandes Proporciones Si Mira El chavismo No va a dejar Piedras Sobre piedras Por eso es que Cada día Que el chavismo Permanece en el poder Es otro día De destrucción Entonces yo como Eso Y hay que entenderlo De una manera Más clara La destrucción Va mucho más allá Del ámbito De la destrucción De la industria petrolera De esa refinería De todo nuestro esquema Refinador Más allá De todo nuestro esquema De comunicaciones Si tuviese el estado Que se encuentra En el metro de Caracas Cada día Hay un accidente Distinto Es Es impresionante Porque todo lo que hace El chavismo Es en pro De la destrucción De Venezuela Y del venezolano Entonces Cuando esa destrucción Va más allá De esa Es la física Pero toda esa Por más que sea gigante Es reparable Y es Hasta interesante Como Proceso de movimiento Económico Prepararla Y darle Darles la vuelta De la funcionabilidad De estructuras A cada una De ese tipo De 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 unidades Que se encuentran En tan mal estado Hay que entender La destrucción Que Que más Difícil Va a ser De manejar Que es El venezolano Destruido intelectualmente El venezolano Adoctrinado El venezolano Que va a venir Con cualquier cantidad De taras de salud Durante toda Esta desgracia Que hemos vivido Es muy importante Entender El estado De emergencia En el que nos vamos A encontrar Para poder enfrentarlo Mañana Con las herramientas Con las herramientas Necesarias Por eso es que Es muy importante Decirle al país La verdad De lo que ha hecho El chavismo En el esquema De destrucción El chavismo Vino a destruir A Venezuela Y a los venezolanos Y el venezolano Tiene que tomar Conciencia De que esa destrucción Va más allá De lo físico Las elecciones En Nicaragua Fraude total Elecciones En Argentina Hoy Y el 21 En Venezuela Solo te puedo decir Que pobre América Chile también Está a la puerta Bueno, Chile Otro Sí Que puede llevar a Chile Al retroceso total Llevar a Chile A la involución total Porque hay algo Muy importante Para comprender Cuando las elecciones primarias Chilenas De la izquierda Y Jadwe Fue Jadwe Jadwe No sé cómo se llamaba El animal este Pierde esta primaria Para darle paso A Boric Yo he explicado Una cosa Que es muy importante Entender Boric Jadwe es malo Sí Boric es malo Sí Boric Puede ser peor Que Allende Sí ¿Por qué? Porque tiene A la constituyente Entonces Tenga en consideración Muy Eso es muy importante Frente a la realidad Chilena Si algún país Puede vivir Si en alguno De los procesos electorales Latinoamericanos De este mes Que viene Hay que ponerle ojo Por supuesto La Argentina Es importante Es al proceso chileno Lo que se juega En Chile Es realmente grande Porque no es Ni siquiera Una elección presidencial Normal Si Boric Tiene la constituyente Tiene la constituyente Tiene la constituyente Tiene la constituyente Gracias.